Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Talachita, así que creen, nos vamos a Santorum, nos vamos a festejar nada más y nada menos que al pequeño Leonel Cuazat y a Angelina Rojas, así es que allá nos vemos este 24 de junio, un punto de las 3.30 de la tarde. Lleguen temprano, porque luego es que no hay silla, no señoras y señores, lleguen temprano señoras y señores, recuerden que invita Leonel y Angelina y los padrinos de Payaso, Miguel Ángel Rojas y su señor esposa. Así es que allá nos vemos familia, soy Talachitas, vamos con todo el cargamento de risas y ya saben las recomendaciones, coman frutas y verduras, vacas y se pongan duras. Adiós.